¿Qué pasa con el presidente de la liberación dominicana? El Estado me venció, fue la frase con la cual el presidente Danilo Medina, entonces candidato, finalizó sus aspiraciones presidenciales en mayo del 2007. En ese entonces, Fernández era el presidente en turno y Medina su retador. En aquel momento, Danilo Medina entendió que en gran medida su derrota pareciera haber sido el uso excesivo de los recursos del Estado a favor de la reelección. Recordemos que en el 2000 ya Danilo Medina había corrido por la presidencia de la República sin éxito, cuando Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, le ganó con un amplio margen 49.87 contra 24.9%. Tanto en el primer gobierno de Leonel Fernández en 1996 como en su segunda en el 2004, Danilo Medina fungió como subsecretario de la presidencia, lo que algunos países se considera como el primer ministro. En el 2006, a mitad del segundo gobierno de Fernández, Danilo Medina deja su posición en la administración para emprender su propio proyecto. Nuevamente, en contra del carismático Leonel Fernández, único presidente que el PLD había tenido hasta la fecha, quien seguía siendo popular, tratando de echar por tierra sobre su amplia derrota del 2000, Danilo Medina arranca con el eslogan motivante, ahora es. Les habla Danilo Medina, un dominicano que siente su país en lo más profundo de su corazón. Yo conozco los problemas que nos afectan, sé cuáles son tus prioridades y tengo planes para enfrentarlos. No me puedo sentir tranquilo, sé que las cosas se pueden hacer mejor. Por eso, con la ayuda de Dios y el apoyo de mi partido, me continúe a trabajar con tensión y confianza. La derrota de Danilo en el 2000 se repetiría en el 2007 cuando el presidente Fernández le derrotó en primarias de forma arrolladora, con un 71% contra un 28%, números que probablemente habrían bajado la moral del equipo perdedor, generando la famosa frase del candidato, el Estado me venció. En el 2010, Leónel, con presencia significativa en el Congreso, pudo reformar la constitución para continuar en el poder. Declinó esta posibilidad en el 12. Por fin se da el ahora es que Danilo anhelaba en el 2006, cumpliéndose su profecía. El resto es historia. Danilo, y ustedes lo saben, ha tenido uno de los mejores gobiernos de la historia dominicana, de acuerdo a lo que dicen los periódicos. Porque los periódicos han sido comprados. El nivel de pobreza se ha reducido, también como dicen los medios audiovisuales dominicanos, porque están todos vendidos. Se ha invertido en más educación y mejores hospitales, y se ha continuado con el crecimiento económico que exhibieron los tres gobiernos de Leónel Fernández. Este éxito, hay que decirlo así, no es exclusivo de Danilo Medina. Como he dicho en el pasado, no menos cierto es que ese crecimiento no se debe solo a la gestión de Danilo Medina, o de una persona en particular. Pues este desarrollo, con sus altas y sus bajas, pasó por las manos de Joaquín Balaguer, 1966-1978, 1986-1996, Antonio Guzmán, 1978-1982, Leónel Fernández, 1996-2000, 2004-2012. Y esta tendencia de crecimiento se mantiene en la era de Danilo Medina. Naturalmente se mantiene en los medios, porque Danilo ha usado la corrupción a través de Odebrecht y los medios, comprado todos en su mayoría, para poder hablarle mentiras al país. Y los periodistas y los medios se han prestado a hacerle el juego, destruyendo a toda la nación. Cada término llega a su fin y con él aparece el ciclo electoral. La constitución del 2010 prohibía a Danilo Medina reelegirse para el periodo 2016-2020. Y yo tengo el temor de que, si transitamos el camino de la reelección presidencial, el PLD tenga que pagar un costo muy alto. Porque, como dijo el señor Ramón Fon Bernal, un gobernista de toda la vida, un hombre que se la arregló para estar en el Palacio Nacional, desde Trujillo hasta Leónel, pasando por Balaguer, por Hipólito, por Antonio Guzmán, por Jorge Blanco. Este señor dijo, antes de morir, porque hace ya, creo que dos meses que murió, dijo antes de morir, que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse a un tiburón en descomposición sin erudar. Pero usted, usted fue uno de los que más criticaba la reelección, precisamente. Usted era antireeleccionista. ¿Qué cambió? Mire, yo siempre he sido partidario de dos periodos. Lo que pasa es que cuando yo me opuse era un tercer periodo y yo no iré nunca a un tercer periodo porque yo podía quedarme tranquilo y apirar en el 20. Pero hay otra gente que también están esperando. El PLD, con mayoría legislativa, nuevamente enfrenta el escenario de resolver el dilema recurrente de la política dominicana, la reelección. El comité político del PLD se reunió en la ciudad de Juan Dolio y con un acuerdo que más tarde se conoció como el pacto de Juan Dolio, un partido repartió la suerte de toda la nación. En el 2015, ustedes recordarán, se reformó la constitución, se quitó el candado que impedía el acceso a Danilo Medina a la reelección y se le pone impedimento para el 2020. No tanto así para Fernández que ya llevaba cuatro años fuera del poder y podía aspirar nuevamente en el 2020. Llegando el fin de su segundo término, Danilo se vuelve a enfrentar al dilema de siempre. Esta vez, pienso que ponderó muy bien su legado en la historia y opta por no reformar la constitución. El peor fantasma del pasado político vuelve a la escena. Leónel Fernández es el precandidato favorito de una parte del partido, de una parte del pueblo y de una parte de las encuestadoras que ustedes saben la han manejado a su antojo. Esto, ese fantasma que volvió a escena con el precandidato que ha sido el dolor de cabeza y piensa, pienso yo, el presidente Danilo, cómo cobrar una vieja deuda con una constitución que impide el enfrentamiento directo. El estratega del PLD tiene un as bajo la manga. La incubadora política. ¿Pero qué es una incubadora política? Es un proyecto político, se incuba como Silicon Valley incuba sus startups para hacerlas exitosas en poco tiempo, como señala Eduardo Morelis, director de Startups Bootcamp de México. Startup es una gran empresa en su etapa temprana. A diferencia de una PyME, la Startup se basa en un negocio que será escalable, más rápida y fácilmente haciendo uso de tecnologías digitales. Fue lo que hizo Danilo Medina, usar todos los recursos para hacer el trabajo que tenía que hacer. Incluso trayendo gente de otros países que ya estaban en elecciones pasadas. El caso de los brasileños de Joao Santana, que han sido la gente que Danilo ha usado para su marketing. He tenido dudas si doy este agradecimiento, pero sé que no tendré otro escenario para hacerlo. Es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana, presidente de la institución Polis, que fue mi asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de la posibilidad de nuestra victoria. Grandes campañas como Uber empezaron como StarTut en la arena política, tal cual las empresas con el plan de negocio se necesita una estrategia de campaña. Para una campaña exitosa se requieren tres cosas. Buena imagen, un mensaje de impacto y conexión narrativa y mucho dinero. Eso fue lo que hizo Danilo Medina. una imagen trabajándola rápida, un mensaje de impacto y toda la plata, la de los corruptos que tiene en su gobierno, la de los préstamos que tiene, mala de otros que también tenían dinero y que apostaron a la política, incluyendo el dinero del narcotráfico que también rueda en este vaivén de la política dominicana. Pero estos tres elementos fueron logrados en la campaña de Gonzalo Castillo. 66 días necesitó para convertirse el candidato del PLD. Pero ¿cuánto crédito de este éxito Gonzalo le debe a su propia trayectoria política siendo un energúmeno de la política? Un analfabeto que no prende, que no sintoniza con el micrófono, la cámara y la población. Solo el tiempo lo dirá. Su equipo sabe que de los últimos 25 años, 20 han sido gobernados por el PLD con solo dos rostros, el de Danilo y el de Leonel. Su mensaje vino con una mirada al futuro y trajo el eslogan de sangre nueva. Solamente el eslogan porque el tipo nunca ha aprendido, no sintoniza, no encaja y encima de eso es arrogante, prepotente y altanero. El tercer elemento también se cumple en la manufactura de este producto político desconocido para los dominicanos antes de su experiencia como ministro de Obras Públicas. Su fortuna siempre ha sido algo que ha estado bajo escrutinio por lo rápido que creció, viniendo de un origen humilde y una carrera empresarial mezclada con la función pública sería otro dinero sumado al propio el que catapultaría su candidatura presidencial si no es que lo forzan a renunciar porque no encaja y no sintoniza. No sé si ustedes me entienden. ¿Qué es más antidemocrático? Decirme opongo tajantemente a que tú vayas un tercer periodo y tú entonces va por cinco y cuando la cambiaste nosotros te apoyamos porque quién es más dictador tú que quieres ser cinco veces o yo que nada más tengo dos y apiro a tres. La batalla de David y Goliat de dos viejos adversarios que miden fuerzas en un choque de titanes el gobierno trató con creces de recrear un escenario similar al que ese sector del PLD consideró desigual en el 2007. El apoyo que ha recibido Gonzalo del gobierno ha sido abrumador. Gabinete de los ministros directores generales el comité político del PLD el comité central del PLD 126 alcaldes 22 senadores 60 diputados generales retirados y muchos etc. aún así Gonzalo no alcanzó el 50% en las primarias porque no sintoniza. Entonces había que analizar ante este vendaval cuál sería el futuro político de Leónel Fernández. Esta hoja de la historia aún no se ha escrito. Todo dependerá de las decisiones que los órganos electorales y constitucionales tomen sobre estas primarias recién celebradas. la realidad es que contra todo pronóstico con su campaña La Fuerza del Pueblo Leónel Fernández ha demostrado que es el líder de la organización que presidió y que actualmente preside. En un escenario adverso él podría encabezar la candidatura de una coalición de 16 partidos minoritarios que son bisagras sumado a un grupo considerable de peledeístas que votaron por él podrían romper con el de facto estado de partido único y desplazar al partido revolucionario moderno como fuerza de oposición. Esto forzaría en el 2020 la primera segunda vuelta que veríamos desde el 1996 Leónel en otro partido redibuja completamente el mapa electoral al ver todo este panorama nos corresponde a los dominicanos tomar carta en el asunto visualizar el futuro con seriedad o nos hundimos más de lo que estamos o emitimos un voto de conciencia un voto de castigo si se quiere contra un grupo que no solo lo conforma el PLD sino otras piezas históricas convertidas ya en verdaderos dinosaurios que no les duele la situación de la patria que solo están pensando en ellos y en sus grupitos de alabarderos usted si usted que me escucha usted y solamente usted tiene la última palabra es a usted que le corresponde formular el cambio sin pensar en un picapollo o en los 500 pesos que le darán para que venda su cédula más el pote de romo el futuro del país está en juego como lo está la democracia y más que eso que no nos convirtamos en extranjeros en nuestro propio terreno o que como a los nitaínos nos conviertan en cenizas del tiempo y de nosotros no queden ni los huesos astillados en viejos cementerios el futuro político que viviremos el 17 de mayo del 2020 nos coloca entre la vida y la muerte como nación se queda o cambia de usted va a depender si damos un voto de castigo o nosotros no hacemos nuestro propio jariquiri o nos pasa como Chacón Vélez que él mismo se mató chacón Vélez